Amigos, ya está en nuestro depa, nuestra diseñadora de modas favorita, Adriana Peralta, que también trae su perrito Momo. Adri, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros. Platícame, para empezar, en qué estás trabajando ahorita. Ahorita estamos trabajando en la nueva colección, que no era verano 2013, que estamos haciendo cosas, tratamos de innovar, estamos haciendo cosas diferentes, cosas de línea y, ¿sabes lo que identifica Adriana Peralta? Como que los colores, los brillos, pero clásico, discreto, sexy. Hablando de lo que identifica Adriana Peralta, ¿cómo vestiría a Adriana Peralta, para los que nos están viendo, a una chava, digamos, que va a salir con sus amigas en la noche? Ok, bueno, como diseñadora, no sé, yo podría decirte un vestido. Yo soy muy clásica para vestirme yo, para vestir a mis clientes, así que un vestido depende, ¿no? A qué lugar vas a ir, si vas a un café o algo, a lo mejor un color, un pastel, pero con toquecitos, ¿sabes? Un pastel, a lo mejor unas medias negras, un saco negro, unos tacones lindos, algo así. Y para nuestras amigas que nos están viendo y de plano están perdidas, no saben qué ponerse, ¿das asesorías? Ah, sí, claro, mira, me pueden buscar a mí en mi Facebook, como Adriana Peralta, y ahí yo les puedo dar asesorías, también pueden llamarme y les doy asesorías. Ahorita estamos empezando a dar asesorías a las empresas para ver cómo se visten las personas, cómo debe vestirse, porque luego uno no sabe cómo debe vestirse para una reunión, para, no sé, la cena con los papás de tu novio. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y para ayudarles a las chavas cómo se ven mejor. Y también esto va de la mano con las tendencias, ¿nos puedes decir las tendencias? Sí, ahorita estamos viendo los vestidos, tanto vestidos y faldas, cortos, de enfrente y largos de atrás. Como el que traigo pues, que es de Adriana. Sí, las transparencias todavía están mucho de moda, igual que la temporada pasada, solo que ahora en colores más claros, el negro pues siempre, ¿no? Siempre va a estar de moda, negro, blanco, como que colores muy básicos, ¿no? Y este, pero, pero ahorita sí tenemos como que el rosa pastel, el naranja como el que tú tienes, este, no sé, un color, como lo que traigo yo. Ajá. Esos chalecos están como muy de moda también. Está muy bonito. Sí. Obviamente lo diseñó ella. Claro. También veo que Momo trae puesto Adriana Peralta, tenía que ser tu mascota. Cuéntame, ¿haces línea para mascotas? Sí, empezamos, dado algunas cosas que se suscitaron con campañas para recaudar fondos para los animales, entonces nosotros decidimos empezar a hacer ropa para perro, para, pues para ayudar a los animales y entonces ya después empezamos como que a hacerle toquecillos como este, este vestidito de Momo, porque también la idea es de que nuestra mascota se vea linda, ¿no? Nosotros vamos, nos vemos muy monas y todo y la idea es que ellos también. Bueno, Adri, muchas gracias y ustedes amigos para asesorías busquen a la diseñadora Adriana Peralta, no se van a arrepentir, nosotros seguimos aquí en el Depart.